Esta es la vía Chapinero, Pozo 7. Allí de una alcantarilla brotó un feto ya formado, hecho que causó alarma y estupor entre el vecindario. Uno de los habitantes del lugar ha relatado así lo sucedido. Vamos a destapar el majol para destapar la alcantarilla que está tapada. Tiene tres días de estar así. Y uno llama a aguas de barranca y no vienen. Entonces a lo que destapamos, corrimos la tapa, flotó la criaturita. De este testigo obtuvimos su reacción que descalifica la actuación de la madre de la criatura. Ya se le notaba la manita, lo único que tenía deteriorada la cabecita. El resto todo, la huevita toda se le veía, era un barroncito. Conocido el hecho, los vecinos dieron aviso a las autoridades que de inmediato hicieron presencia en el lugar. Pues nosotros lo único que dijimos fue llamar a la autoridad para ver si encuentran la mama para que la castiguen. Eso que castiguen la mama, que eso es un degeneramiento, que así como abren las piernas para tenerlo, pues que lo tengan. El CTI de la Fiscalía General de la Nación hizo presencia en el sitio y adelantó las diligencias de ley.